6 con 11 y cambiamos ahora de información es que la Fundación contra el Terrorismo, ya se lo comentábamos al inicio de este mismo noticiero, ha empleado nuevas acciones legales en contra del proceso de elección del jefe del Ministerio Público o Fiscal General. El presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, presentó un recurso de amparo en el juzgado décimo cuarto de primera instancia civil en contra de la comisión postuladora para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. El mencionado amparo va con el propósito de evitar que la comisión pida opinión a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con respecto a la idoneidad de los candidatos a dicho cargo. Además, agregó Méndez Ruiz que existen indicios de que la CICIG emitiría un juicio sesgado por intereses personales y con tendencias ideológicas de izquierda y que además la CICIG está copada por personas del círculo del actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz. Es obvio que la CICIG, al emitir una opinión con respecto a los candidatos a Fiscal General, la va a emitir de manera sesgada. Ya antes lo ha hecho, ya antes lo ha hecho con respecto a los jueces que ellos denominaron jueces de la impunidad. Fueron juzgadores honorables a quienes se echó por el piso su prestigio simplemente basándose la CICIG en supuestos. La CICIG, a pesar ya de la cantidad de años que lleva en Guatemala, ha demostrado que es un organismo ineficiente, que no funciona, que además está sesgado hacia la izquierda. Es un organismo que se basa en supuestos, que ha plantado testigos falsos, que ha plantado pruebas falsas, que Guatemala no necesita, que nosotros rechazamos como guatemaltecos. El representante de la Fundación Contra el Terrorismo advirtió que de ser negativa la resolución que emita el tribunal sería un revés para la sociedad guatemalteca, pues es del parecer de la mayoría de la población que la CICIG no debe influir en la decisión de la comisión postulante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!